Hola, soy Coach Darío y hoy vamos a hacer 10 ejercicios de dominio de balón nivel experto. Bien, en este ejercicio vamos a empezar en un fondo de la cancha y vamos a ir prácticamente hasta medio campo. Entonces, lo que vamos a hacer es ir y volver. Empezamos, piernas abiertas y lo que hago es bote, cambio por delante. Bote, cambio por delante y voy a ir avanzando aquí a pasitos cortos, manteniendo siempre la misma anchura de piernas y el ombligo, que es mi centro de gravedad, todo el rato a la misma altura del suelo. El segundo ejercicio es igual, hago bote, cambio por delante, entre piernas. Otra vez con la misma mano, bote, delante, entre piernas. Voy hasta medio campo y la vuelta la hago con la otra mano. Tercer ejercicio, boto, por delante, entre piernas, vuelve. Cuarto ejercicio, bote. Vuelve por delante, por delante, entre piernas, vuelve entre una pierna. Boto, cambio por delante, entre piernas, vuelve una pierna. Quinto ejercicio, bote, por delante, entre piernas, vuelve entre una pierna y desde aquí reverso y vuelvo. Misma mano, bote, bote, delante, entre piernas, vuelve una pierna. Sexto ejercicio, bote, delante, entre piernas, vuelve una pierna. Sexto ejercicio, bote, delante, entre piernas, vuelve una pierna, vuelve una pierna. Delante, adelanto este paso y desde aquí juego under drag. Y vuelvo, bote, delante, entre piernas, vuelve una pierna. Reverso, under drag. Séptimo ejercicio, bote, delante, entre piernas, vuelve una pierna. Vuelve una pierna, reverso, under drag, lanzo el balón, látigo. Y vuelvo, bote, delante, entre piernas, vuelve, reverso, under drag, vuelvo y látigo. Vuelve una pierna. Octavo ejercicio, bote, delante, entre piernas, vuelve una pierna. Vuelve una pierna, reverso, under drag, látigo, vengo por detrás. Noveno ejercicio, bote, delante, entre piernas, vuelta, una pierna. Reverso, under drag, látigo, detrás y adelanto este pie. Y ahora desde aquí hago un inverted drag, entre piernas y vuelvo. Bote, delante, entre piernas, vuelve, entre una pierna. Reverso, under drag, látigo, detrás, inverted drag. ¡Fuera, hearme! Vuelve una pierna. ¡Fuera, engorda, enamorado! ¡Adiós! Último Ya veis que peta Venga va Bote Delante Entre piernas Vuelve Entra una pierna Reverso Under drag Vengo Látigo Por detrás Inverted drag Y una vez estoy aquí Hago finta de látigo Balón Finto Toco Y salgo Toco ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Bien! Ya ves como cansa, ¿no? Pero vale la pena el esfuerzo para llegar a tu mejor nivel. Así que, entrenalo duro. Ves pasito a pasito, ves ejercicio, y cuando te salga uno pasa al siguiente. No vayas directamente al 10. Trena duro y dale flow a tu juego